Y bueno, más del árbol, fíjate qué hermoso. Mira esas galletas. Nadie se las come. Acá hay más. Mira esta de caballito. Me da morrisqueada, ¿verdad? Ah, no. Me pareció. Pero mira, nadie se lleva nada. Mira, esto tranquilamente lo jalas y te lo llevas en dos segundos. Pero acá hay un respeto increíble. Tendrías que vivir acá para que te des cuenta cómo respetan las cosas. Mira eso. Y eso está arriba todito de este árbol. Precioso.